¿Qué es el tema de la sociedad? Hay un tema que quisiera empezar a comentar con ustedes que tiene que ver con un abordaje vinculado a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son las casas de salud, los hogares de ancianos, residencias de adultos mayores, a nuestros viejitos. Y tuvimos una extensa reunión con el Ministro de Salud Pública y su equipo, con el Presidente ASE, con el Ministro Bartol y su equipo, con el Director Ejecutivo de SINAE, tratando este tema sobre los contagiados y los fallecidos en las residencias para adultos mayores. Y la verdad que yo creo que esto, más allá de una situación de los fallecimientos que hubieron, hasta el momento dos fallecimientos, y es una desgracia, decir que hay una situación que realmente nos preocupa mucho, que a veces vemos la punta del iber y no vemos el resto, y gran parte del Uruguay viene mirando para el costado con esta situación de nuestro mayor y de nuestro viejito. Yo acá tengo un informe a fin de marzo, lo están ajustando en estos días, y obviamente lo vamos a compartir con ustedes, hay 1.208 residenciales registrados, residenciales de ancianos en todo el país, más o menos la mitad de Montevideo y la mitad en el interior, habilitados por el Ministerio de Salud Pública, solo 41 y 10 en proceso de renovación de habilitación. Aproximadamente hay unos 15.000 adultos mayores en estos residenciales, que son los que están registrados hoy, no es que estén habilitados, pero están registrados, y sabemos además que hay una cantidad importante de situaciones que están en la informalidad. Del Uruguay que a veces no vemos, pero que es un dato de la realidad y que mucho nos duele, porque en muchos residenciales ancianos están en buenas condiciones, en otros muy malas, en algunos hay director técnico cumpliendo las normas y en otros no, en uno hay personal suficiente, en otros no, en algunos hay personal capacitado, en otros no. Y en algunos hay viejitos que están en condiciones muy buenas de alimentación, de salud y de higiene, y en otros realmente muy críticos. Hay 208 residenciales hasta el momento testeados de situación crítica. Y hay 110 residenciales para adultos que están como catalogaron en un trabajo que hizo el MIDE, Salud Pública y la Cruz Roja, ¿verdad? Por debajo del respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, todos los que hemos tenido la necesidad o la circunstancia de tener un familiar o un ser querido en un hogar de estos, vemos la situación que esto representa. Primero es una decisión difícil, pero después a uno le preocupa que estén bien, que estén cuidados, que estén acompañados, que estén atendidos. Y bueno, y a raíz de protocolos que el propio Ministerio de Salud Pública realizó, a raíz de intervenciones de oficio que el propio Ministerio de Salud Pública realizó, se detectaron en varios de ellos una cantidad de casos positivos. y además dos fallecidos. Uno fue en el día de hoy. Y particularmente en un centro que no está habilitado, donde a partir de mañana se va a hacer una intervención sanitaria permanente, porque tiene muchos residentes si no tiene las condiciones a priori por la información que tenemos adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a ir más allá del coronavirus. Porque esto puede ser para el coronavirus, que es muy contagioso, para la influenza o para una hepatitis, cuando hay condiciones que no son las adecuadas para un centro para adultos mayores. Entonces vamos a hacer dos cosas que queremos aceitar y generar una coordinación que nos estaba dando por lo menos hace mucho tiempo la forma que hubiera sido satisfactoria. La primera es una coordinación entre el Mides y el Ministerio de Salud Pública de quien habilita los centros para los adultos mayores, la residencia para adultos mayores. El Mides y Salud Pública tienen competencias diferentes, pero convergentes. Uno tiene que ver con la higiene, la alimentación, el cuidado personal, las condiciones humanas de tratamiento humano de esos viejitos y salud pública, las sanitarias. Bueno, una coordinación especial en ese sentido. Y en el otro sentido, para mí es muy importante anunciar algo que además lo queremos agradecer de antemano la buena voluntad y la responsabilidad más que social, empresarial, el compromiso social de las instituciones médicas, colectivas, privadas, Sistema Mutual, ACE, Sistema Mutual a nivel nacional de la Cámara de Emergencias Médicas Móviles. A partir de una comisión que se va a instalar en salud pública, hemos acordado hoy con todas ellas, es más, también hemos tenido una comunicación con el Sindicato Médico del Uruguay para informarle de estas medidas que comparte. A partir del día de mañana una comisión donde con una logística especial más allá de que cada uno de los adultos mayores tengan su prestador de salud, se van a distribuir geográficamente y operativamente estos centros residenciales para que cada prestador de salud conjuntamente con salud pública y hace, tenga una intervención directa y permanente, de monitoreo permanente. Y cuando necesita alguno de ellos ser internado, que vaya al prestador correspondiente. Hay una voluntad de todos los agentes de la salud de Uruguay de estar controlando, de estar arriba de este proceso cuidando a nuestros mayores en la casa de salud, obviamente en lo preventivo, aislar de los que pueden ser positivos a los negativos si se determinan los hechos pagos y después cuando se necesiten la internación, que la internación la hagan en los prestadores de los cuales sean socios o de HACE si no tienen ninguno. Pero hay voluntad de todos de hacerse cargo del monitoreo sanitario de un conjunto de instituciones de esta característica, residencia de adultos mayores por parte de todos los prestadores privados de la salud en Montevideo, en el interior y también de HACE como prestador público. Y además decirle que empezamos también como primer tarea de esta comisión que se instala el día de mañana un testeado y sopado generalizado y progresivo programado que lo vamos a ir haciendo a todos los residentes. Yo sé que en esto hay una discusión hasta técnica vinculado al tema de grupos sentinela que habíamos hablado, grupos aleatorios, pero se decidió dar un paso más y en consulta con el propio presidente de la República se tomó la decisión de ir por un testeo por un testeo generalizado y programado a todos los residentes adultos mayores y funcionarios de estas casas de salud o hogares de ancianos. Así que para nosotros este es un tema importante. Obviamente tiene que ver con el coronavirus y con la prevención, son zonas de riesgo, miremos lo que pasa en otros países, como por estas vías del lugar de confinamiento de nuestros ancianos o personas mayores se ha disparado a veces el virus y a veces desenlaces complicados, pasó en algunos países como en España y en algunos otros. Bueno, acá lo que queremos trabajar es preventivamente en este tema, no sólo en la detección sino también en el contralor de los síntomas. Por eso, más allá de que tengan directores técnicos y que haya un protocolo que tengan que avisar y todo lo demás, antes de esperar vamos a ir y vamos a ir no sólo de la institucionalidad pública sino también en colaboración con la institucionalidad privada para darle garantías a nuestros viejitos, a los adultos mayores, darles garantías al personal que lo atiende, darle garantías a sus familiares y darle garantías al resto de la población. Este es un tema que tenemos que entrarle más allá del coronavirus que empezó por acá pero que no es un tema nuevo pero que tenemos que entrarle sobre todo las condiciones en las que muchos de estos hogares lamentablemente están y las condiciones en las que estos hogares lamentablemente tienen a muchos de nuestros viejitos. Así que era la información preliminar que queríamos darles y bueno sobre este y algunos otros temas estamos a las preguntas que ustedes pongan. Les recordamos a los colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches para todos Guillermo Lorenzo del Día del País. Hoy hablé con la gremial que agrupa a los residenciales justamente y me decían ellos que la gran preocupación que tienen es que muchos de los residenciales no tienen espacio para cumplir una cuarentena en un caso posible de COVID-19. ¿Qué salida les ofrecen a ellos? Muchas gracias. Está buena la pregunta porque omití en la reseña decirlo. Hoy se trató ese tema porque si nosotros decimos que van a tener una atención permanente y monitoreo sanitario permanente más allá de todo lo que hizo la República lo hizo de oficio el testeo sobre todo particularmente en los centros donde aparecieron casos positivos y algún fallecido que se hizo por parte de Salud Pública del 100% de los residentes y del personal en el caso monitoreo implica que aquellos que tengan sospechosos o los que tengan positivos poder aislarlo ¿verdad? Está claro que los que necesiten internación van a su prestador y en ese sentido como dije anteriormente hay situaciones que lo pueden hacer en una sala especial a los positivos para que no contagien al resto y en otros se dificulta y estamos instrumentando en estas próximas horas días unos centros especiales para quienes no puedan hacer el aislamiento para que no contagien al resto de las personas mayores que están en esos centros residenciales más provisoriamente estamos hablando con ACE para que lo cubra pero bueno en una zona en una cosa muy provisoria porque lo que queremos es crear un centro para aquellos que no se puedan no tengan la capacidad de generar la sala del aislamiento necesaria así que gracias por la pregunta Buenas noches Ignacio Romero de Telemundo Canal 12 no me quedó claro si los testeos generalizados y progresivos van a ser en todos los centros o en esos 208 que tienen situaciones más críticas y la pregunta sería qué acciones se han tomado con los funcionarios y las posibles visitas que hayan llegado a los centros donde se registraron los casos positivos en estos últimos 15 días por ejemplo gracias gracias Nacho primero que nada las visitas han suspendido en algunos casos debo decir que se incumplieron algunos de los requisitos del protocolo estamos haciendo rastreo podrá ampliar después el ministro pero aparte de eso es a una actitud no del todo responsable las visitas son suspendidas sabemos lo que eso significa ¿verdad? sabemos que esto tiene una contracara adicional es preventivo de la salud pero muchas veces estas personas mayores estos abuelos muchas veces están esperando ese día o los días que puedan venir a visitarlo a traerle una torta a darle un beso que no se puede dar ahora pero por lo menos la necesidad de compañía ¿no? pero bueno con la disculpa de caso las visitas están prohibidas con respecto a estos tres centros se hizo apoyo a todo el mundo a todos los residentes y a los a los funcionarios y en algunos de ellos en algunos de ellos en particular va a haber una intervención mañana sanitaria no sé Salinas si querías si no respecto a a ese tema de la intervención que se refiere se va a hacer un monitoreo continuo y diario en especial en uno en uno de los residenciales pero es bueno saber que en el día de hoy se procedió a la inspección de por parte de salud pública de ambos residenciales y se dejaron absolutamente claras cuáles eran las normas que tenían que cumplir en cuanto a la separación de áreas en planta alta planta baja separando los casos negativos de los positivos y de los contactos de los positivos en un caso y en el otro caso dividido por alas del edificio para que no haya una contaminación cruzada por otra parte también se previeron áreas de circulación de tal manera que haya áreas limpias y áreas contaminadas de circulación se proveyó y se dieron instrucciones precisas sobre los elementos de protección personales se dejaron algunos termómetros de toma de temperatura a distancia y se van a proporcionar oxímetros de pulso para el seguimiento de estos pacientes en conjunto con ACE con el presidente Leonardo Cipriani hemos determinado que se haga un seguimiento de auxiliar de enfermería y licenciado en enfermería en estos dos centros en particular por las condiciones en las cuales estaban residiendo culmino la respuesta a tu pregunta el hisopado va a ser general obviamente programado pero va a ser general no solo en estos ocho centros sino en todos los residenciales si me permite vamos a ir comenzando por aquellos residenciales críticos es decir aquellos que se han definido por su ausencia de dirección técnica por una relación de cantidad de personal de asistentes versus cantidad de residentes o aquellos que han recibido algún tipo de amonestación o sanción por parte del ministerio de salud pública y luego iremos progresando hasta completar la totalidad de residencias hola hola que tal por acá Nicolás González de BTV noticias buenas noches para todos la pregunta es está detectado ya de dónde surgió el contagio en estos tres residenciales si es de trabajadores de la salud o si es de algún familiar las autoridades lo tienen claro y algún detalle más sobre en qué consiste esa intervención más fuerte que se hace a partir de mañana gracias la primera pregunta es que sí está perfectamente detectado y por eso se actuó en consecuencia vinculado a todo lo que tenga que ver contacto con esa persona que a su vez generó el contagio original en algunos casos reitero lo dije medio al pasar pero quizá no se cumplieron con el protocolo que está agradecido la previsión de visitas y obviamente eso genera consecuencias y con respecto al testeo o a la intervención más que nada lo que tú preguntabas la intervención sanitaria de estos centros donde hubo problemas y se detectaron positivos y hubo un hisopado general para todo el mundo hubieron dos fallecidos lamentablemente una persona bueno dos personas obviamente de avanzada edad pero se hisoparon a todos los residentes y a los funcionarios y todos que tuvieron contacto con el centro y en particular uno de ellos donde es el más grande donde hay más problemas y donde hubo un fallecido en el día de hoy bueno vamos a ser muy drásticos en algunas decisiones y por eso lo que decía el Ministro Salinas mañana va a haber una intervención sanitaria o sea monitoreo sanitario y cumplimiento de una serie de medidas que tanto Salud Pública como HACE le determinaron a este esta residencial de ancianos creo que ya lo había dicho que era el tema de personal de auxiliar de enfermería que haga el monitoreo clínico y licenciadas en enfermería que estén siguiendo muy próximo la situación clínica de cada uno de los residentes y del personal por supuesto y su forma de accionar que se respete lo que se estableció en el día de hoy por parte de los inspectores las medidas son las que nos dijo recién Salinas todo lo que tiene que ver con las circulaciones con el aislamiento con el tema de la comida con el tema del tratamiento monitoreo médico el tema del control permanente sanitario bueno recién relató el Ministro Salinas las medidas y en eso cuando yo hablo de una intervención hablo de que va a haber una persona permanente todo el tiempo en ese residencial complejo que ha generado más de 25 abuelos o viejitos positivos y un fallecido va a haber una intervención sanitaria permanente por parte de ASI y del Ministerio de Salud Pública a eso me estoy refiriendo Secretario por acá Fabián Cambiazo de la X buenas noches usted hablaba de 208 residentes perdón 208 centros donde viven residentes en situación crítica y 110 donde se está por debajo del respeto de los derechos humanos más allá de la situación puntual del COVID-19 quería saber si sabe desde cuándo están funcionando estos centros en estas situaciones cuántos residentes viven allí si tienen alguna alternativa o si seguirán viviendo en estas condiciones tú comprenderás que es un tema difícil porque si uno va hasta el final hay una cantidad de gente que se queda sin protección estamos hablando en algunos casos situaciones de personas de mucha vulnerabilidad tema muy difícil que obviamente no es de ahora que es un tema que viene hace mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo no quiero en esto ni decir de cuándo digo esto es un dato de la realidad los datos que tenemos son estos y lo que estamos haciendo es coordinando mucho mejor el Mides que ahora le doy la palabra al Ministro Bartol sobre todo este informe y el Ministerio de Salud Pública vamos hay un objetivo acá del gobierno mucho más allá del coronavirus que trata de ir mejorando estas situaciones sabemos que las habilitaciones demoran mucho en salud pública en algunos casos años sabemos que hay de todo la verdad hay gente que da orgullo como tratan a los viejos y hay gente que lamentablemente lucra con la necesidad la verdad me tocó recorrer varios de ellos sobre todo sobre todo cuando uno no tiene posibilidad de hacerlo en lo personal y perdonen cinco minutos en lo personal cuando la abuela de mi mujer con 94 años se quedó sin sus dos hijos estuvimos recorriendo varios centros y claro al alcance económico de lo que podíamos y la verdad uno vio de todo de todo y la solución que encontramos es armarlo un cuarto en la casa y fueron los 100 años los mejores 6 años de su vida no todo el mundo lo puede hacer pero cuando uno recorre centros de estas características encuentra de todo y la verdad la necesidad de los adultos mayores es realmente importante con ingresos muchas veces muy condicionados entonces condiciona mucho más la atención y en algunos casos también hay podrá decir el Ministro Bartol situaciones de abuso Ministro Muchas gracias efectivamente todo lo que nos relata la división de regulación y fiscalización que tiene el Ministerio de Desarrollo Social para los centros de larga estadía de personas mayores hay algunos centros que según nos han relatado y están los informes las condiciones son casi diría que espeluznantes estos son centros de larga data muchas veces llevados adelante por matrimonio que tiene unas piezas nos han relatado de algunas casas con pisos de tierra por ejemplo donde viven personas mayores y eso es todo lo que queremos mejorar eso es todo lo que en Uruguay no puede seguir pasando entonces por supuesto que cuando nos encontramos con esta realidad y frente a este riesgo tan grande lo primero que piensa es generemos espacios nuevos donde poder llevar a estas personas hasta ahora la experiencia según nos relata la gente que lleva años técnicos muy buenos que han hecho un buen trabajo en esa división es que en alguna ocasión que han cerrado un centro y luego no les encuentra el lugar a esas personas que viven ahí entonces esa es como un poco la dificultad entonces primero tendremos que desarrollar los espacios los lugares nuevos como hemos hecho para las personas que viven en refugios que donde había mil lugares en un mes generamos 300 lugares nuevos más 100 lugares de contingencia adicionales para lugares de riesgo ese mismo trabajo que hemos hecho para los refugios lo tenemos que comenzar a hacer para los centros de larga estadía que si bien son centros particulares cuando uno ve las condiciones en las que está viviendo uno dice esto no puede seguir pasando en Uruguay Si me permite agregar algo el señor secretario de la presidencia hemos coordinado algo que no es menor tampoco con el señor presidente de ACE doctor Leonardo Cipriani en una tarea sin precedentes hemos llegado a vacunar en este momento al día de ayer 372 mil personas con enfermedades crónicas severas mujeres embarazadas personal de la salud en un 100% personal de servicios esenciales y de personas institucionalizadas y este lunes coordinamos que 20 vehículos de ACE y vehículos oficiales del Ministerio de Salud Pública van a salir con sus choferes correspondientes a rescatar a todos aquellos personas que detectamos que entran dentro de este grado de comorbilidad o de enfermedades preexistentes para ir a vacunarlos a domicilio sin ningún costo y esto es una tarea muy importante que vamos a estar desarrollando durante 4 semanas facilitando la accesibilidad y por lo tanto disminuyendo la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas graves para tener mayor y mejor disponibilidad de camas en centros de CTI Buenas noches Natalia de Brun de TV Ciudad Delgado quería preguntarle si esto que ha sucedido en esta semana no solamente con el aumento de casos sino también con el aumento de fallecimientos se hace mover la perilla que ha hablado el presidente hacia el otro lado y ajustar un poco teniendo pensando que desde que se movió la perilla digamos aflojando un poco las medidas y retomando algunos sectores como por ejemplo este lunes que comenzó a trabajar la construcción y se vio también en las calles que muchos comercios empezaron a abrir si esta situación que se ha dado de aumentos de casos no se está viendo que tiene que ver justamente con eso y se hace de algún modo que además también se estaba pensando en esta semana empezar a retomar otras actividades si todo esto que se ha dado hace repensar y ajustar un poco esas medidas y se va a ver un freno en la continuidad o se va a mantener igual gracias por la pregunta yo no coincido con tu análisis yo creo que ayer si hubo unos casos por encima de lo adicional de lo regular después se mantienen más o menos en los promedios que se vienen dando en cantidad de test con la relación con casos negativos y positivos es más yo hablé de que empezó la pandemia 606 casos positivos los cuales 375 ya se recuperaron hay 15 fallecidos es verdad y también tenemos la característica de cada uno de ellos si uno mira uno de las gráficas de los países en comparación con los países de América Latina no como de otros países el Uruguay en realidad está con guarismos yo no sé si decir opesioso no me gusta decir esa palabra sobre todo cuando hay fallecidos o contagiados por lo menos con guarismos más positivos que otros lados por eso más allá de las actividades que se empiezan protocolizadas con las medidas de seguridad e higiene ocupacional nosotros seguimos insistiendo en lo mismo en la prevención la mejor forma de evitar el coronavirus es prevenir el contagio quedate lo más posible en casa hábitos de higiene alcohol en gel desinfección y si tenés que salir usa la mascarilla esta es la institucional pero usen la mascarilla lo más que puedan en los lugares en los supermercados en los bancos ustedes vieron que fuimos anunciando en los almacenes fuimos anunciando lugares donde es obligatorio el uso de las mascarillas mañana vamos a reunir con la cámara de transporte haciendo una evaluación de estos primeros días de uso de las mascarillas en los medios de transporte colectivo o sea individual o colectivo general en el transporte público así que yo creo que más allá de este puntual foco que hubo que se dispararon unos casos en una población de mucho riesgo lo que quisimos es trabajar no solamente sobre estos lugares donde hay población de riesgo y apareció unos positivos sobre todo el universo y te voy a decir más una discusión importante entre una decisión que tiene que ver con decisión política pues hicimos la consulta con el presidente de la república y algunos epidemiólogos que en términos médicos o estadísticos hablaban de muestreos aleatorios y decidió hacer un muestreo general programado pero general a todos aquellos personas mayores que están en residencia las autoridades reciben las dos últimas consultas en esta conferencia hola buenas noches Lorena Bommio de Subrayado mi pregunta es por qué esta intervención a los residenciales sabiendo esta realidad de la cantidad que no están habilitados no se pudo hacer antes cuando por ejemplo la sociedad de gerontología el 9 de abril creo había lanzado un comunicado bueno alertando sobre la situación y si el ministro Bartol puede explicar un poquito mejor de la intervención que se va a hacer en los residenciales con los adultos mayores que no tengan donde ir como se hizo con los refugios bueno tiene bastante esto que ver con la evolución que veníamos teniendo y que es dinámica la situación entonces en la medida que esta situación nos permite detectar el afloramiento de este brote epidémico es que se toma esta decisión de acompañar esa pesquisa activa que no está restringida únicamente quiero aprovechar el momento porque en la pregunta anterior se preguntó sobre la perilla y sobre la evaluación del impacto de la vuelta al trabajo de la construcción de hecho se diseña y esta semana se va a hacer un muestreo aleatorio en el personal de la construcción en varias obras importantes donde concurren una gran cantidad de trabajadores que además hemos visto con bastante satisfacción que vienen cumpliendo con las medidas preconizadas por el Ministerio de Salud Pública que tiene que ver también con la capacidad de análisis y de instalación de test en el Uruguay es decir que hay una indicación y hay una oportunidad para cada cosa y por el otro lado queremos decir que también no nos hemos limitado solamente a pensar en los geriátricos o en un sector que ha reactivado sino que estamos pensando en pensando no estamos coordinando con el personal de la salud el testeo al personal de la salud que está especialmente expuesto como son aquellos que se desempeñan en las áreas de CTI puertas de emergencia y llamados a domicilio esto lo vamos a hacer en coordinación con los diferentes prestadores públicos y privados es decir que no se agota el tema con los geriátricos sino que estamos en esa pesquisa activa a la vez que atendemos aquellas situaciones con el Ministro Bartol referidas a los asentamientos en donde se puedan detectar casos y hacer como hicimos en el día de hoy en conjunto con ACE el despliegue de un hisopado en una región perimetral en uno de estos asentamientos y lo que me preguntabas Lorena respecto a cómo lo vamos a hacer insisto es el mismo proceso que venimos haciendo con los refugios donde encontramos situaciones realmente de mezcla de gente de mayores 65 con el resto de la población y si es una separación alguno se lo llevó al hotel o se lo llevó a los distintos lugares Palacio Penarol Parque Central Defensor lo mismo se tendrá que buscar para estas personas que viven en estos residenciales que son tremendamente precarios es decir una solución como sociedad tenemos que encontrar hasta ahora esta es la situación que nos hemos encontrado esos 110 residenciales o especies residenciales que internamente se las catalogó como categoría rojo es decir ese concepto que digamos esas personas ni siquiera se le están respetando los derechos humanos esto es lo que nos hemos encontrado y esto es lo que vamos a intentar resolver ahora todo esto este suceso del coronavirus es como el gran despertador pero como bien dijo el secretario de la presidencia lo que nos va a servir es para abordar un problema histórico del Uruguay que lleva larga data sin un abordaje serio y completo para resolver estos problemas donde no se respeten los derechos humanos de las personas mayores con un agregado Lorena en este caso había un protocolo establecido en el Ministerio de Salud Pública para los residenciales en algún que establecía entre otras cosas una alarma establecida por el director técnico cuando lo hubiera para el prestador y el prestador de la comunicación en algún caso funcionó y en otros casos lo que hubo es preventivamente una acción de oficio de salud pública ante la falta de algunas y la sospecha de algunas situaciones preventivamente el Ministerio de Salud Pública actuó Buenas noches Emilio Izaguirre de Telenoche teniendo en cuenta que es la última pregunta me tomo el atrevimiento a hacer más de una la primera los propietarios de los residenciales donde están justamente se registraron estos fallecidos ¿tendrán responsabilidad penal en el caso de que no hayan incumplido los protocolos según lo que señalan ustedes? y lo otro que quería preguntar es en las últimas horas se constató la reapertura de algunos lugares gastronómicos se proyectan reaperturas de bares por ejemplo para el fin de semana que viene ¿qué expectativa de movimiento creen que puede llegar a generar este tipo de reactivación económica para decirlo de cierta forma y si va a haber un monitoreo diferente en los departamentos donde hay casos que en los departamentos donde no hay casos? son dos preguntas la primera de ellas la jurídica del Ministerio de Salud Pública está evaluando el tema es más anuncié que va a haber una intervención sanitaria eso implica muchas cosas y obviamente no es un centro que estaba habilitado estaba sí registrado pero no habilitado con lo cual pérdida de habilitación no puede darse pero la jurídica del Ministerio de Salud Pública va a estar trabajando en ese sentido en ese y en tantos otros que es la que habilita los centros y tiene el rol de policía sanitaria y con respecto a lo segundo hubo en las redes alguna discusión sobre algunas situaciones en particulares que no quiero entrar ni dar nombres acá vamos a hablar con el Secretario de la Intendencia al respecto preocupado por este tema nos dicen que obviamente la responsabilidad de la Intendencia de Montevideo que ellos van a protocolizar y a y a determinar en qué condiciones en algunos casos en algunos casos algunos centros puede abrir en determinadas condiciones bajo la responsabilidad y la autorización de la Intendencia de Montevideo ya les adelanto que le pedimos una coordinación con el Ministerio de Salud Pública y seguramente no queremos no queremos advertirle ni cuándo ni cómo pero seguramente haya inspecciones del Ministerio de Salud Pública de Salud Pública